Se ha levantado Que ya tu muerto Se ha levantado Que ya tu muerto Que ya tu muerto Si a tu puerta le he venido a entonar El placer que siempre me alman saludarte Si a tu puerta le he venido a entonar El placer que siempre me alman saludarte Para que veas que de ti me he de acordar He venido con el brin de abrazarte Para que veas que de ti me he de acordar He venido con el brin de abrazarte Son tu familia que te estiman Que te cantan serenatas y canciones Alegremos esos nobles corazones Que hoy rebosan de alegría y sin cesar Recordarás que con esta serenata Que haya venido a levantar tu muerto Pero está presente Que hoy te felicita Toda tu familia Con tu hijo el cabezón Abre, abre ya Abre la puerta para entrar Para comer más pizza Y mamelo a matar de cuy Abre la puerta para entrar Para comer más pizza Y mamelo a matar de cuy Abre la puerta para entrar Abre la puerta para entrar Abre la puerta para entrar